Según información suministrada por la comunidad residente en la calle segunda con carrera cuarta barrio Paseo del Mango de San Gil, en la noche del miércoles ladrones habrían ingresado a una de las viviendas del sector hurtando varios elementos de valor, dentro de ellos dinero en efectivo, joyas, un arma de fuego, entre otros artículos. Hasta el sitio llegaron agentes de la estación de policía del municipio y la Sijín. Con el fin de investigar lo sucedido, presuntamente los delincuentes habrían ingresado a la casa causando daños en una reja de la ventana ubicada en el segundo piso. Desde allí procedieron a recorrer las habitaciones ubicando los elementos a hurtar. Ante la pregunta a los vecinos sobre si habían observado u oído algo, muy pocos quisieron dar información. Por ello, el llamado a la comunidad es a implementar medidas que garanticen la seguridad de sus propiedades y a las personas, a ser más solidarias y ante la presencia de alguien sospechoso, hacer el llamado a la Policía Nacional.